¡Suscríbete al canal! 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 ¡Biense! 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 ¡Bien ¡Uno! ¡Vivo el caldo! ¡Fuera el brazo para usted! ¡Vivo el pulga! ¡Ais! ¡Ais! ¡Ajá! ¡Vivo el chisplas! ¡Y le piso suena respuesta! ¡Ajá! 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 ¡Vivo el salario! ¡Vivo el salario! ¡Ajá! ¡Jájame! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Trabajo! Para Chistram, Jujal, jueces, tres, dos, uno, Chistram. ¡Vengan, Jujal, Jujal! ¡Vengan, Jujal, Jujal! ¡Vengan, Jujal! ¡Vengan, Jujal, Jujal! ¡Vengan, Jujal! ¡Vengan, Jujal! ¡Vengan! ¡Vengan!